de cada uno de los artistas que vienen desde todo este arco, este abanico tan importante de pueblos alrededor de esta querida Formosa que llegan aquí a entregar su corazón, traen su mensaje, traen sus canciones y en este caso un joven que viene nada más y nada menos que desde una localidad en donde un tal doctor Maradona llegó para quedarse y para dejar también su impronta allí, desde Estanislao del Campo, Marcos Vida. ¡Buenas noches, Formosa! ¿Cómo le va? ¡Buenas noches, Formosa! ¿Ya se presenta Marquitos Vida de un pueblito tan chico como Estanislao del Campo? ¡Cantale, Marquitos, el amor! ¡Cómo dice! No me cambies por él No me cambies por él Sin ti mis días son malos Y la vida tiene sabor a él ¡Y el sapucal es Formosa! ¡A bailar, a bailar! ¡Fue que es una fiesta, señores! ¡Gracias, Grecha y querido Estanislao del Campo, a la club de FAN ahí ¡Gracias, gente querida! ¡Para mi amigo Ema! ¡Gracias, hermanito! ¡Gracias, Ivancho! ¡Para la gente de Ibarreta, la familia Vera que nos está mirando! ¡A seguir, a seguir cantando el amor para vos, Pila! ¡Y le cantamos el amor, Marquitos, como dice! Se me termina la vida ¡Ay, si tú no estás! ¡Vamos! Sin ti mis días son malos No quiero ni pensar ¡Que si algún día me faltas! ¡Ay, ay, ay! Mi corazón se hace hielo ¡Vamos! Y mi destino se acerca ¡A qué, Marquitos! A una destrucción sin frenos ¡Vamos! No me cambies por él ¡Vamos! No me cambies por él Sin ti mis días son malos Y la vida tiene sabor ayer ¡Vamos! No me cambies por él ¡No, no, no, no! No me cambies por él Que yo te entrego el alma Y tú lo sabes ¡¿Cómo?! Que él te entrega la piel ¡Ay, cómo es ese pincho! ¡Ay, cómo es ese pincho! ¿Qué me acuerdo dice, Gareto? En este manicomio, chiquita ¡Oh, cómo es ese pincho! ¿Cómo dice, Marquitos? En este manicomio que es la vida De una loca yo me enamoré Resulta que se fue la más perdida Si usted la llega a ver avísenme Suele usar rubor en las mejillas En sus labios rojos carmesí Entre sus cosas simples y sencillas Lleva algo especial que yo le di Lleva, lleva, lleva un vestido de beso Que yo mismo por él Lleva, lleva, lleva un vestido de beso Si acaso lleva no lo sé, no sé Este tema me dedicamos, Marquito A mi cuñada videojamp, Marga, Santa Cruz Y me dicen, me dicen que la voz que río arriba, mi amor ¿Cómo dice Marquito? Me dicen que la voz que río arriba, me cuentan que ya la he podido ver Remarcan la corriente en esta vida, me advierten que es distinto de mujer Me dicen que anda un loco desquiciado y anda otro loco por ahí Cantando una canción desesperado, cantando una canción que dice así Lleva, lleva, lleva un vestido de beso Que yo mismo por él Lleva, lleva, lleva Griselda Lleva un vestido de beso Si acaso lleva no lo sé, no sé ¡Opa! ¡Sube, sube, sube! A seguir, a seguir bailando señores Gracias al amigo Ivancho Por elegirnos Por estar con nosotros A bailar, a bailar porque es una fiesta ¡Oh! Eso es mitad ¡Sube, sube! Para mi gente de Estalinao del Campo De Ibarreta, señores, que nos están mirando Espectacular, Marquito, esta fiesta ¡Vamos, pilita! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Sigue, se sigue, se sigue, señores! ¡Se pica, se pica el festi, señores! ¡Vue, hue! Para la gente de Ibarreta ¡Vamos, Satu, vamos, Satu! ¡Sube, sube, 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 Marquito, vamos! Para vos, tres veces, para vos, Cami ¡Oh, oh! Ticho Le seguimos, Ticho, Gareca Sigue, sigue, sigue ¡Cantando! ¡A RENANDITO! ¡AL AMOR! Para vos Tres veces, para vos ¡Tiro al aire! ¡Oh, oh, oh! ¡Se suble, se llora, Marquito! ¡Pero se aprende, chiquita! ¡Vamos, polita! ¡Cantando, Marquito, cantando! Yo, que todo te lo di Ahora te niegas a escucharme No es justo y no entiendo el porqué Después que curabas tenerme De veras que triste en pensar Que solo conmigo jugabas Que solo conmigo jugabas Tú, caduenaste de mi ser De mis noches, de mis tardes y mis días Yo busco hoy mi amor Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás que soy yo El que al fin dice adiós Sin problema ¡Bum! ¡Sí, señor! Para la barra los tiro al aire Para vos, colita, rompidores, asumirir Con la gente, pozo, el tigre ¡El amigo Buda! Yo, que te amé sin pensar Te suplico que aclares lo nuestro Si fallé y no quieres seguir Es más, sigue tu camino Esto es por el bien de los dos Que quede un recuerdo vivido Quisiera saber si tu amor se acabó O si existe alguien más que te quiere Yo te dejo el camino y te voy Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás que soy yo El que al fin dice adiós Sin problema ¡Bum! 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 Ahí va queriendo, ahí va queriendo Se baila, se baila, se baila El ritmo de Pichos Gareca Para los hermanos cancinos allá en Perito Moreno Señores Para nuestros amigos Y Alonso de la Nomita también presentan Chata y Chovito de Ibarra ¡Fabri, Fabri! Gracias hermanito que yo ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Como es algo! ¡Golte Chato! ¡A todos los paparazzi señores! ¡Sufre, sufre, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Como dice! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Seguida, seguida, seguida bailando! ¡Vamos Sergio, vamos Sergio! ¡Los aplausos, los aplausos! ¡Buenas noches, formosa! Marquito, qué lindo Estar acá presente, ¿no es cierto? Villa, me duele el corazón, me dicen por allá, mi amigo ¿Dónde? Villa, me duele el corazón ¡Qué lindo! Me duele el corazón Tenemos poco tiempo, así que Marquito ¿Alguna vez sufriste o perdiste un amor? Nunca había perdido en el amor ¡Ay, ay, ay! Es malo Siempre de alguna forma me salía con la mía Hoy soy perdedor Estoy llorando Y llorar yo no sabía ¡Y el Zapucay, señores! Ese Zapucay, lo que me gusta, señores Sí, señor Marco Villa y su banda Para vos, tres veces para vos Mejor, para mejor Para vos, Asu ¡Ay, ay, ay! Gracias, amigo Iván ¡Cántalo, Marquito! Nunca había perdido en el amor Siempre de alguna forma me salía con la mía Hoy soy perdedor Estoy llorando Y llorar yo no sabía Nunca había perdido en el amor Nunca había rodado tan abajo con mi orgullo Hoy soy perdedor Estoy llorando Y ese milagrito es tuyo Duele mucho, duele tanto Duele ser el perdedor Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma Duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo Te agradezco la lección Te agradezco la lección, chiquita Se sufre, señora Marquito Pero se aprende, chiquita ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! Te lo canta Marco Villa Nunca había perdido en el amor Nunca había rodado tan abajo con mi orgullo Hoy soy perdedor Estoy llorando Y ese milagrito es tuyo Duele mucho, duele tanto Duele ser el perdedor Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma Duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo Te agradezco la lección Los aplausos, señores, los aplausos Ahora sí, Marquito Marquito, te cuento algo Tincho Sí Nuestra madre está presente, ¿no es cierto? Están las tres presentes Así que, Marquito Andate un poquito más adelante Porque ya nos vamos, ya nos vamos Tenemos otros compromisos Así que gracias por todo Al Intendente Pirulo Ario Por apoyarnos siempre Así que, Marquito Cantale a nuestra madre Nos vamos, gente A ti te debo la vida Para mi mamá que está presente Vivo por tus alegrías Querida mamá Y el Zapucane Formosa Gracias Formosa Gracias a toda la gente presente Para todas las madres del mundo Para las que están Para las que ya no están Cuídenla, valórenla Nos vamos Para vos Para vos ¡Vivo por tus alegrías! Que todos cantamos Querida mamá Gracias por tanta ternura Por tanta ternura Por tanta ternura Por tanta ternura Querida mamá ¡Vamos! ¡Vamos, dicho! Y gracias Formosa Nos vamos Gracias Ivancho Por el espacio que nos diste Infinitamente gracias Gracias a todos Que no sea la primera ni la última Señores Chau, 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 chau Chau, chau, chau Allá en Estalislado del Campo Allá donde se quedó El doctor Maradona Allá nació Marcos Villa Que acaba de cantar Aquí en el escenario